¡Hola! Yo soy Alan Watson y el día de hoy les voy a enseñar a hacer el Moonwalk. Michael Jackson no inventó el Moonwalk, no sabemos quién fue, pero este es el video más viejo que tenemos de Bill Bailey haciendo el Moonwalk en el Apollo Theater en 1955. Pero esto no es una clase de historia. Para hacer el Moonwalk hay que saber qué estamos haciendo mal, y tus brazos es primordial. Por favor manténlos en tus bolsillos, y si no tienes bolsillos, ponlos a tu costado. Contrario a opinión popular, el Moonwalk es sencillo. Es solo deslizar el pie plano mientras apoyas tu peso sobre el pie que tienes en punta, y hacer ese cambio al terminar el desliz. Puedes apoyar tu pie flexionado a la altura de tu talón, o cuando estás más avanzado ponerlo en punta, pero para prenderlo, dejémoslo así flexionado, y empujas hacia atrás. Empujas, empujas, y cambias. Y vuelves a empujar el otro pie, y cuando llega, cambias. Y así sucesivamente. Pueden añadir movimientos de cabeza y hombros para aportar más a la ilusión del caminar, más no mover sus brazos de nuevo, ¿no? Es mejor no hacerlo. Así se ve sin el movimiento de cabeza y hombros, con el movimiento de cabeza y hombros, y así es sin control alguno de los brazos, lo cual se ve feo. Y esto es simplemente lo que debemos no hacer para mantener algo de respeto por el paso de baile. Pero bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Recuerden votar el martes. Y bueno, bye. ¡Gracias!